Hola amigos, qué gusto estar en sus casas nuevamente y vamos a continuar con este tema tan importante que estábamos en el contexto de la sanidad y que es importante que tomemos toda la armadura. Entonces está hablando como si fuéramos soldados, pero realmente es una analogía muy interesante, muy importante y que se te puede grabar, es una figura que puedes tener una imagen en tu cabeza y que no se te puede olvidar. La semana pasada leímos todo el pasaje que está en Efesios 6 acerca de toda la armadura, está hablando el apóstol Pablo y vamos a leerlo nuevamente del 10 al 13 y dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir a los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente o contra carne ni sangre, dice en otras versiones, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Me encantaría que en sus casas lo pudieran leer en diferentes versiones porque te amplía muchísimo tu panorama. En el 13 dice, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa, así que cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Date cuenta que dice, cuando venga el día malo, es decir, en la vida siempre vamos a tener situaciones en donde vas a tener que utilizar toda tu armadura y toda tu autoridad. Entonces vamos a continuar, dice en el 14, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas, que arroja el diablo, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. Entonces la semana pasada hablamos acerca del cinturón, de la verdad. Es tan importante porque el enemigo va a trabajar con mentira, entonces es importante que tú conozcas la verdad y que estés revestido de esta verdad. El cinturón de la verdad comprende el espacio del corazón y el espacio de la mente. Entonces el conocer la verdad nos mantiene seguros en Cristo y hace que todo el resto de la armadura funcione. ¿De acuerdo? También hablamos la semana pasada de la coraza de la justicia. Dice, sean revestidos de la coraza de la justicia. En el versículo 14, un soldado tiene puesto su coraza y le protege los órganos más importantes de su cuerpo. Entonces sin la coraza de justicia se traspasaría el corazón. También vimos la coraza de la justicia. Hablamos de lo que somos en Cristo Jesús por medio del intercambio y también hablamos acerca de demostrar lo que somos. Es decir, que seamos congruentes con esa misma justicia, que no es que yo me la gané, sino que me fue traspasada en la cruz del Calvario, lo cual me justifica y me quita toda condenación. Entonces eso me protege, me protege mis órganos internos o me protege mi espíritu. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el calzado del evangelio de la paz que viene en Efesios 6, 15. Ahora, el calzado nos permite pararnos con firmeza y con libertad y con seguridad y sin temor cuando nos enfrentamos en la batalla. Un ejemplo que puedes tener muy claro en tu cabeza es cuando David se enfrenta con Goliat y él le camina. O sea, el calzado de la seguridad, de la confianza, de la experiencia, de las victorias pasadas. Es el calzado de la paz del evangelio. Es el calzado de la buena noticia, me explico, que tú caminas y tú dices, sabes que esto no va a funcionar así porque esta es la verdad. Entonces va en conjunto con el resto de la armadura. Es como, por ejemplo, el rey David dice, no es con espada ni con las fuerzas de un hombre, es con el espíritu de Dios. Entonces va caminando en la batalla conquistando con la verdad o con la certeza y con la paz. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente parte de la armadura es el escudo de la fe. Hemos hablado del escudo de la fe que dice en el versículo 16, además de todo tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo no solo nos protege el cuerpo, sino también protege nuestra armadura. El escudo de la fe tiene muchas funciones específicas porque también se mueve y apaga todas las mentiras del diablo. Tú pones el escudo de la fe y no lo crees y lo rechazas. No solo algunas flechas del enemigo o algunos dardos, sino que dice que todos los dardos de fuego del enemigo. El escudo se mueve con el ataque en toda dirección. También te recuerdo que el escudo recibe galardones. Cuando en hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y que el que se acerque a Dios debe de creer que le hay y que Dios es galardonador. Entonces Dios te da galardones cada vez que tú levantas el escudo de la fe y rechazas ese dardo de fuego del enemigo. También vamos a hablar acerca del casco de la salvación que también le llaman en otras versiones el yelmo de la salvación que viene en el versículo 17. Porque fíjate, el objetivo de Satanás es tu mente y las armas que él utiliza son sus mentiras. Entonces el casco nos protege en nuestras mentes para que no dudemos de la verdad de Dios, de la verdad de la salvación, de ya no dudas de quién soy yo y ahora quién es Dios y se me va a castigar. O sea, tú tienes que entender siempre tu verdad absoluta, la que te mantiene en el lugar firme, es Dios es mi papá, yo soy su hijo y tengo todos estos recursos y todas estas armas y entonces tú puedes caminar. En primera de Tesalonicense 5.8 dice, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Entonces tu mente, ahora tú tienes la mente de Cristo y este casco es como un simbolismo de tu nueva mentalidad que tú tienes. Luego tenemos la espada del Espíritu que dice en el versículo 17, tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ahora, la espada es la única arma de ataque en la armadura. Ahora, todos los demás te protegen, pero con la espada tú atacas. Los callejones sin salida, los argumentos, los pensamientos, son todos armas del enemigo. Entonces, si tú usas la espada de la palabra de Dios o la espada del Espíritu Santo, entonces tú puedes lidiar con cada uno de sus argumentos. Ejemplo, Jesús en el desierto, un ejemplo muy interesante, porque Jesús está en el desierto y vienen los dardos de fuego del enemigo con los argumentos que trae Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, aviéntate, si eres hijo de Dios, pues convierte las piedras en pan. Y cada vez que Jesús respondía, respondía con la palabra de Dios porque viene siendo su espada y con eso sí, chas, chas. Fíjate, la espada no solamente es parte de tu armadura porque con la espada tú te puedes defender, pero con la espada tú puedes atacar también. Bien, qué bendición tener la palabra de Dios y poder utilizarla y que esté a nuestra disposición. Entonces, obvio, es importante que tú la conozcas para que tú la puedas utilizar en el momento oportuno. Y necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios, tener confianza en el valor de la palabra de Dios y tener hambre y sed de ella, que todos los días tú busques de la palabra de Dios una respuesta, un rema, una dirección. Y por último, la última parte de la armadura es la oración. Dice en el versículo 18, Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Entonces, fíjate, orar en el Espíritu, porque dice oren en el Espíritu, está escrito tres veces en el Nuevo Testamento. Aquí es donde acabamos de leer y también en Primera de Corintios 14, 15, dice, El apóstol Pablo dice, que pues, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. En Judas 20, dice, pero ustedes amados, edifíquense sobre su santísima fe orando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa orar en el Espíritu? Bueno, en Romanos 8, 26, nos dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, realmente está hablando, en unos lugares dice que orar en el Espíritu es como orar en el ambiente del Espíritu o conforme al Espíritu o con la prioridad en el Espíritu. El apóstol Pablo también cuando dice, oraré en el Espíritu o oraré en el entendimiento, se entiende que orar en el Espíritu no la entiendes, que viene siendo como la oración en lenguas. Oraré en el Espíritu, oraré en el entendimiento. Pablo dice que él oraba en el Espíritu o oraba en lenguas más que nadie. Ahora, no tiene que ser en público y que todo el mundo te esté oyendo, porque por otro lado también dice el apóstol Pablo que que gana alguien que es nuevo y que te oye hablar en el Espíritu o orar en el Espíritu, no va a entender nada. Dice, mejor vale una palabra comprensible que mil palabras en el Espíritu. Es decir, el orar en el Espíritu es en tu intimidad, en la privacidad de tu oración. Además, es una forma de vida. Las oraciones formales las podemos hacer también en la iglesia, cuando estamos todos juntos, ahí en los grupos de casa. También puedes tener oraciones emergentes, cuando tienes que tomar una decisión o se presenta una situación de un accidente o no sé, algo de emergencia que tú tienes que orar. Tú puedes orar de muchas maneras. No hay un patrón de cómo tú debas o puedas orar. Podemos ver los ejemplos de Jesús. Jesús oró de muchas maneras. En Efesios 6, 8, el apóstol Pablo está pidiendo que oren por él y que oren en su ministerio, en esto que acabamos de leer. Pero en realidad es orar en todo momento. Es en todo momento. Hay ocasiones en la vida en que simplemente es demasiado complejo lo que está sucediendo y no sabes ni cómo pedir. Entonces, puedes pedir en el Espíritu. Puedes pedir en... Si estás con más personas que hablan así, tú puedes orar en el Espíritu. Si no hay nadie que ore en el Espíritu, tú ora en silencio, en el Espíritu. Porque no sabemos ni qué pedir. No sabemos cómo presentar nuestras peticiones. Cómo debemos articular las palabras. Entonces, esto es cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. También en otro lugar dice que si nosotros necesitamos sabiduría, pidamos la sabiduría para orar como es conveniente. Ahora, hay muchos ejemplos de cómo Jesús oró. Muchos. Si tú puedes leer nada más el libro de Lucas, tú puedes darte cuenta a lo largo y a lo ancho de todo el Evangelio de cómo Jesús oraba solito, oraba por alguien o estaba diciendo, Pedro, yo estaba orando por ti porque sabía yo que ibas a ser sacudido y estaba yo orando por ti para que tu fe no falte. Entonces, Él estaba orando de muchas maneras. Entonces, tenemos que tomar toda la armadura. Pero, en unas palabras más simples, te quiero decir que la armadura es espiritual. No es algo que te tengas que poner y quitar todos los días y que cuando vayas al baño y te bañes, te la tengas que quitar. No. La armadura, digo, porque así lo manejan algunas personas y que, ay, es que no me puse la armadura. No, es que la armadura es como tu identidad, es como mi nombre. ¿Cómo me quito mi nombre de Mireya? O sea, yo me voy a ir al baño, me voy a dormir, me voy a levantarme, me voy a otro lugar. O sea, yo soy Mireya, esa es mi investidura, es mi identidad. Entonces, ¿quién es Dios y quién eres tú? Y los recursos que Dios te da como hijo de Dios y la responsabilidad que tú tienes de usarlos, esa es tu investidura. Esa viene siendo tu armadura. Es cuando viene el enemigo y como a Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, la tentación va a ser siempre de la misma manera que tú dudes quién tú eres. Entonces, lo que tienes que hacer es no tanto que ponértela o quitártela, sino usar tu armadura, usarla completamente y estés atento a las situaciones de la vida para que tú puedas tomar acción en esa identidad. Ponla por práctica, comenta con tu grupo las cosas que tú has estado viviendo, con tus testimonios y nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!